Les pido disculpas en nombre mía de Luque y de la agrupación y que disfruten de esta noche tan bonita que Dios nos regaló con esa luna tan hermosa Y si me regalan, este momentico voy a decir Ay, si alguna vez por motivos míos los llaman Les pido en nombre de Jesucristo que me perdone Que he sido bueno, que he sido noble, pero inconsciente Yo reconozco que he sido un poco de sol Toda vez se ve entre el bien y el mal Circula el hombre Y Dios, a mi modo de ver, prueba el hombre también Condentación Porque es posible que un hombre sano se ve enredado en un hombre Me les explica a los casados que nunca dejen que no me quieran Y cuando me dijeron que eran señores míos me dolió más Y las razones tendrán ustedes al reprocharme Victoria, pero por dentro estoy convencido que sí merezco Porque pensando también les dejo muy buenos hechos Y esa amiguita que todos deben de perdonarme Ahí me bañaré En el centro del río y ahogaré sin renglón Con la mi fe Después, y tirando del frío, sacaremos su frío Y mis danas no hay lugar Y mis danas no hay lugar